Aquí tenemos un medio de cultivo donde han crecido un montón de levaduras. ¿Veis que está así turbio, verdad? Porque hay un montón de células de levadura. Estas células que tenemos aquí son mutantes. Las hemos modificado genéticamente para que sea mucho más fácil estudiar qué es lo que ocurre en procesos de estrés. ¿Pero cómo estresas a una levadura tú? Para ver qué es lo que le ocurre. ¡Te ha llegado un requerimiento de Hacienda! No sirve. El caso es que le tenemos que poner algún medio hipersalido. Aumentar la temperatura o aumentar la salinidad es una manera de estresar a las levaduras. Y aquí tenemos cal, cloruro de sodio, a una altísima concentración. Vamos a coger un mililitro y se lo vamos a añadir a estas levaduras. Ahora mismo el medio es hipersalino. Las células se están estresando y vamos a ver qué es lo que les ocurre cuando las ponemos bajo el microscopio. ¡Suscríbete al canal!